Las vacaciones agostinas están a la vuelta de la esquina, lo que en años anteriores significaba feria y diversión, esta vez toma una connotación diferente debido a la pandemia del coronavirus. Para promover que la población se mantenga en casa y reducir las aglomeraciones, todos los centros turísticos y culturales continuarán cerrados como medida preventiva, ya que El Salvador se encuentra en uno de los momentos más álgidos de la emergencia sanitaria debido al incremento del contagio comunitario del COVID-19. Es importante que la gente se mantenga en casa o guardando las medidas de bioseguridad, que se siga utilizando la mascarilla, que se siga teniendo el distanciamiento social, que no se hagan fiestas, es bien importante todavía. El sector turismo es uno de los más golpeados económicamente durante la pandemia. Según la Organización Mundial del Turismo, las pérdidas para este rubro oscilarán entre el 50 y 70%. El Salvador no es ajeno a esta situación. La titular de esta cartera de Estado prevé que al finalizar el 2020, más de 812 mil visitantes ingresarán al país, muy por debajo de los 2.6 millones registrados en el 2019. Significando una disminución de 1.8 millones de visitantes. En cuanto al ingreso de divisas, estamos calculando una pérdida estimada de 1.145 millones, ya que estamos estimando que vamos a recibir 616 millones versus los 1.761 millones que habíamos recibido en el 2019. Los trabajos en la adecuación de todos los centros turísticos y culturales continúan para evitar que las repercusiones sean mayores y brindar unas instalaciones adecuadas para su reapertura. Para Noticiero Hechos, este es un informe de Enrique López.